Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy. A nombre de nuestra directora, Alejandra Cabrera, quien no nos puede acompañar el día de hoy, les doy la bienvenida. Soy Fabiola Caraballo, Coordinadora General de Sustentabilidad para México, SUMI. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro Lead Innovators relativo al caso de estudio de la certificación DEED en Latinoamérica. Destaco la importante cooperación que se ha venido desarrollando entre el GBCI México y SUMI. Empezamos con estas actividades de manera exitosa el año pasado y este seguiremos poniendo a su disposición temas interesantes, buscando siempre compartir casos de éxito y mejores prácticas con la finalidad de inspirar por medio de experiencias y ejemplos a todos los que a lo largo de estos eventos nos hemos unido y continuamos empujando a nuestro país y nuestra región en el campo de la edificación sustentable. Agradezco la presencia de Tatiana Carreño, líder del proyecto para este estudio y quien labora para el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, así como a Lourdes Salinas, directora de Free Consultoría Medioambiental, Jorge Benavides, gerente técnico de bioconstrucción y energía alternativa y Rodrigo Gómez Junco, director de operaciones de México para Sinergy, quienes participaron con nosotros para lograr aportar desde nuestro país a este importante estudio. Sin más, les agradezco a todos su asistencia y les cedo la palabra a Rebeca Ortiz, líder de negocio del GBCI México. Antes de esto, nada más quiero pedirles a todos que por favor cierren su micrófono y si tienen dudas, por favor las apunten en el chat. Muchas gracias. Adelante, Rebe. Muchas gracias, Fabi. Muy buenos días a todos. Como ya dijo Fabi, soy Rebeca Ortiz, líder de desarrollo de negocios del GBCI en México y estoy muy agradecida de que todos ustedes nos acompañen en nuestro Lead Innovators de abril. Estamos ansiosos y emocionados porque después de un excelente trabajo de SUBE, los GBCs hermanos, consultores y operadores de propiedades, hoy les damos a conocer el estudio de caso de negocio de Lead para Latinoamérica. Ya son 15 años en los que los propietarios de equipos de proyectos en Latinoamérica han adoptado Lead como una herramienta para la planeación y la toma de decisiones que garantiza la transformación del entorno construido, que resulta en un mejor edificio en comparación con una construcción regular y lo aún más importante, en la mejora de las condiciones de vida de aquellos que están en contacto con el proyecto. Hemos escuchado estudios de caso que demuestran que los edificios Lead mejoran la salud humana, reducen costos de energía y agua potable, generan tasas de alquiler más altas y tiempos de arrendamiento más largos. El día de hoy estamos sumamente felices de que estas experiencias pueden ser respaldadas por datos financieros que proporcionan a todo aquel interesado en desarrollar un proyecto Lead, la confianza de que el Lead es posible, es rentable y tiene un fuerte retorno de inversión para proyectos ubicados en Latinoamérica. En la mayoría de los países en la región, el primer edificio Lead es un edificio Lead comercial de oficinas o un espacio interior. Y este sigue siendo el tipo de proyecto Lead dominante en toda la región. En la actualidad, casi todos los países ya cuentan con proyectos Lead del sector minorista, como lo pueden ser centros comerciales, restaurantes, sucursales bancarias. En México, en los últimos años, dentro de las tipologías de edificios, encontramos que la certificación de edificios industriales ha ido en incremento, así como también los proyectos residenciales, particularmente multifamiliares. Los centros escolares y universidades también están certificando tanto sus edificios nuevos como los existentes en su campus. La amplitud y profundidad de los proyectos Lead está creciendo y realmente podemos encontrar proyectos Lead en todos los lugares donde vivimos, trabajamos, aprendemos y nos divertimos. Y como prueba de ello, quiero compartirles los números de proyectos Lead en la región. Voy a empezar, gracias Fabi, por la diapositiva, con Latinoamérica y el Caribe. La región cuenta con más de 4,972 proyectos totales y 2,143 proyectos certificados. Dentro de la región, México es el segundo país con más proyectos Lead, seguido por Brasil y por Colombia. La siguiente, por favor, Fabi. En México contamos con más de 1,206 proyectos totales y más de 491 proyectos certificados. La siguiente, Fabi, por favor. Y estos son resultados de 2020. Registramos 57 nuevos proyectos y certificamos 52. Nuestro mejor trimestre fue en realidad el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Esto es digno de mención porque comenzamos con un año muy fuerte que se suponía que llevaría a un crecimiento constante como 2019, pero luego tuvimos las medidas de cierre declaradas por el COVID-19 y con esto vimos una desaceleración. Pero a mediados y a final del año, las cosas volvieron a mejorar y cerramos fuertes. Para el comienzo de 2021, estamos abajo 25% en comparación con esta misma época, el año pasado, pero la tendencia está cambiando. Hemos llevado a cabo muchas conversaciones con grandes propietarios de portafolios interesados en que toda su cartera de edificios comience a reportar datos en ARC para luego usar los certificados de desempeño que provee la herramienta como evidencia de cumplimiento de sus objetivos ASG y también hacer el análisis de Lead Readiness sobre qué proyectos están listos para la certificación Lead. Esta es una tendencia que hemos visto en el mercado de Estados Unidos, el paso de los propietarios y desarrolladores de propiedades certificando un proyecto a la vez a pasar a compromisos mucho más grandes con objetivos de sostenibilidad más ambiciosos y con la firme intención de transformar y certificar todo su portafolio de proyectos y no solo sus proyectos insignia. Sabemos que esta tendencia va a contribuir al incremento de certificaciones Lead en toda la región. El día de hoy estoy muy agradecida de contar con la presencia de Tatiana Carreño, del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que lideró el estudio de caso de negocio de Lead en Latinoamérica. Están también con nosotros, como ya lo dijo Fabi, Lourdes Salinas de Triconsultoría Ambiental, Jorge Benavides de Reconstrucción de Energía Alternativa y Rodrigo Gómez Junco de Synergy Integrated Building Sciences, cuya iniciativa y disposición fueron medulares para obtener los datos que hicieron posible este estudio, por lo cual aprovecho para agradecerles tanto a ellos como a los propietarios como operadores de estos edificios. Y para entrar en materia, les comento que para la agenda de este día comenzaremos con Tatiana, que nos va a explicar la metodología y elementos más importantes del estudio de caso de negocio y al cual seguirá un panel de discusión con nuestros especialistas invitados y vamos a finalizar con una sesión de preguntas y respuestas de nuestra audiencia que va a ser facilitada por Fabi Carballo, el coordinador general de SUME. Y sin más, les quiero presentar a Tatiana Carreño del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que nos va a platicar sobre este importante estudio. Adelante, Tatiana. Bienvenida. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos. Ya un momento voy a compartir pantalla. A ver, me confirman si ya la están viendo. Sí, Tatiana, ya la estamos viendo. Todo muy bien. Vale, listo. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias y muy buenos días para todos. La verdad que es un gusto y un honor poder estarlos acompañando hoy acá y presentarles el caso de negocio de líder en Latinoamérica 15 años después de presencia en el mercado. Y aprovecho, pues también, igual que Rebeca, para agradecer a quienes nos acompañan acá, que nos ayudaron, nos apoyaron y nos aportaron datos de sus proyectos, datos financieros y datos, pues muy relevantes para este estudio y definitivamente sin el apoyo de ustedes, pues el estudio no hubiese sido posible. Aquí les presento un poco como el contenido de lo que van a encontrar en esta publicación. Vamos a encontrar primero una parte de la visión del BSC y del GBCI con los resultados de este estudio. Luego pasaremos a la metodología del estudio, que ya les comentaré un poco más adelante. presentamos las cifras impacto, cómo ha sido la evolución de la certificación LEED en Latinoamérica y pues con datos un poco más de cantidad de proyectos, de niveles de certificación, de profesionales y de las diferentes como certificaciones y acreditaciones. Y arrancamos con los resultados de este proceso de entrevistas, por qué los proyectos o los desarrolladores, promotores, están certificando LEED sus proyectos. ¿Qué hay detrás de esa intención? Y pues de ahí ya partimos, mostrándoles cuáles son estas principales prácticas que se están diseñando, instalando en estos proyectos en cuanto a los diferentes sistemas, desde la iluminación, desde la parte de ahorros en agua, desde la parte de energía y prácticas como del proceso de comisionamiento e incluso el proceso integrativo. Entonces ahí hacemos como un gran análisis sobre estas tendencias en cuanto a estas estrategias de diseño y de construcción. Y luego ya pasamos pues a la parte quizás más gruesa, donde están estos resultados tan relevantes detrás del análisis de estos modelos de inversión de cada tipo de proyecto entrevistado. Y pues ya los datos de los sobrecostos y estos periodos de retorno, que sé que son los datos que ahora ya les voy a comentar un poquito más. ¿Cuáles son esos beneficios percibidos en cuanto a los beneficios percibidos en la operación, a los beneficios percibidos en cuanto al proceso de ventas y a los beneficios percibidos también para los usuarios? Hicimos también un proceso de identificación de los retos que se están encontrando en este proceso de certificación, pero también muy alineado a cuáles son estas grandes oportunidades que nos podemos encontrar también. Finalmente pues tenemos una parte con cuatro proyectos que participaron en este estudio y que pues además nos facilitaron de manera abierta una información y sus imágenes. Entonces los vamos a encontrar también en esta publicación. Y cerramos con una parte también muy importante y es gracias también al apoyo de nuestros GBCs vecinos y amigos, donde nos comparten como esa percepción del impacto percibido, pero ya más a nivel de cada país. Entonces ese es un poco el contenido que vamos a encontrar en esta publicación y ahora pues ya les voy a comentar un poquito de estos aspectos relevantes. En cuanto a la metodología del estudio, arrancamos, pues se hizo un proceso de entrevistas de 20 proyectos que se certificaron a partir del 2016 en adelante. Esto quiere decir que eran proyectos de versión 2009 en adelante también. Fueron proyectos de Colombia y de México y llevamos a cabo tres tipos de entrevista. Una entrevista enfocada al desarrollador del proyecto, donde sacamos información sobre esa motivación y sobre también esos aspectos financieros de estas inversiones y de los modelos financieros de los proyectos. Otro tipo de entrevista que fue enfocada al operador o pues al propietario del proyecto que está actualmente operando, donde encontramos información sobre también estos beneficios percibidos durante la operación, sobre la documentación con la que cuentan. Y una tercera entrevista enfocada al consultor o al asesor de sostenibilidad del proyecto, donde ya entramos un poquito más técnicos en cuáles fueron esas estrategias, un poco cuáles fueron esos ahorros documentados, que pues es la información que nos podían facilitar desde cada una de estas diferentes perspectivas. En cuanto a la tipología de proyectos entrevistados, todos los proyectos tendrían que tener la certificación LIB de edición y construcción de edificación nueva y dentro de esas certificaciones nos encontramos con proyectos de oficinas, proyectos comerciales, proyectos residenciales y de otro tipo siempre y cuando fueran LIB BDMAC o diseño y construcción de edificación nueva. Y dentro de esta certificación LIB BDMAC, el 60% de estos proyectos se certificaron en su momento Core and Shell o núcleo envolvente, el 20% como New Construction o edificación nueva y el 20% restante tipo Retail o Comercio. Finalmente, dentro de los 20 proyectos entrevistados, un 80% pues se certificaron versión 2009 y el 20% restante versión 4. En cuanto a las cifras e impactos, pues vemos definitivamente una tendencia creciente en cuanto no solo a la cantidad de proyectos, sino a la cantidad de países que está llegando también esta certificación. Hay países que lideran el movimiento en Latinoamérica, definitivamente Brasil y México cuentan con más de mil proyectos registrados en la actualidad, seguido de Colombia, de Chile con más de 400, luego Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá con más de 100 y así pues venimos en crecimiento en estos 15 años de presencia en el mercado. Y un dato muy interesante son los niveles de certificación. Entre certificado plata, oro, platino, si sumamos la cantidad de proyectos certificados, oro y platino, estamos hablando de poco más de la mitad de todos los proyectos certificados. Entonces, también vemos una tendencia en que no solo es un sistema voluntario, sino que estamos elevando ese potencial de certificación de los proyectos para llegar a estos niveles más altos. Adicionalmente, pues otro indicador del crecimiento de la certificación en Latinoamérica es la cantidad de profesionales acreditados, LID, en todos estos países. Estamos hablando de más de 1.400 profesionales con diferentes acreditaciones y dentro de ellos también cabe destacar que tenemos 18 profesionales acreditados LID Fellow, que es el nivel más alto de reconocimiento dentro de la experiencia que tienen estas personas en LID y el aporte que han tenido al sistema de certificación y a la construcción sostenible. Y también a nivel de empresas, a nivel corporativo, en Latinoamérica cuenta con 8 empresas con el reconocimiento de LID Proven Provider, que son empresas que han demostrado una alta calidad en todo este proceso de certificación de proyectos LID. Entonces, todo esto nos está mostrando que definitivamente es un mercado creciente y ha tenido una gran aceptación en el mercado latinoamericano. Y ahora, pues también, esto es un aspecto de los resultados quizás más relevantes del estudio y ya analizando como los datos financieros de estos proyectos, es que en promedio la inversión adicional en los proyectos para lograr la certificación LID fue de 1.42%. Y cabe resaltar lo que vemos en la gráfica, aquí a la izquierda, a ver si tengo puntero, bueno, aquí a la izquierda es que el 69% de estos proyectos tuvieron una inversión adicional imperceptible o menor al 1%. Y luego nos encontramos con otros proyectos que quizás tuvieron unos costos adicionales un poco más elevados, pero vimos que estaba también asociado como al momento en el que se tomó la decisión de certificar. Entonces, proyectos que tomaron la decisión de certificar LID en una fase de diseño muy avanzada o incluso iniciando la construcción, pues tuvieron unos sobrecostos más altos e incluso pues por todo este de pronto reproceso y quizás retrasos de pronto en aperturas o en inauguraciones de estos proyectos, pues ahí es donde se ven reflejados también estos costos adicionales. Entonces, vemos también aquí una relación muy importante en alinear a los proyectos desde una fase muy pues inicial de planeación o de diseño temprana para que todas estas decisiones se puedan tomar en la medida que el mismo proyecto pues está llevando a cabo el proceso de diseño y el proceso de construcción. Y a la derecha, pues muy relacionado con estos resultados, vemos estos periodos de retorno. 42% de los proyectos indican un periodo de retorno menor a un año y ningún proyecto manifestó tener un periodo de retorno superior a seis años. Quizás hace muchos años estábamos escuchando hablar de periodos de retorno muy altos que hacían la certificación LID in Diable y vemos con ese estudio que realmente los datos son mucho más aterrizados, mucho más cercanos a que no nos cueste más construir sosteniblemente. En cuanto a los beneficios percibidos, pues aquí hay datos muy importantes. Evidentemente, los menores costos de operación pues siguen siendo estos mayores beneficios percibidos en los proyectos. Entonces, estamos hablando en términos generales que los ahorros en energía que se documentan en estos proyectos están alrededor del 28% y en cuanto a agua potable del 52%. Esto también pues varía mucho dependiendo de la tipología del proyecto. Vemos que en proyectos tipo retail, estos ahorros pues tienden a ser un poco más altos. Y otro dato pues también muy interesante como resultado de este estudio es el beneficio percibido también en cuanto a mejorar la salud y bienestar de los ocupantes y esto de cierta manera ratifica la intención detrás del sistema de certificación, la intención detrás de construir de manera sostenible integralmente. Tenemos pues una parte de eficiencia de recursos que es muy importante, pero también tenemos una parte de cuidar a los usuarios de este entorno construido y de mejorar esas condiciones que le proporcionan confort, que le proporcionan bienestar a las personas. Y pues también seguido de los beneficios de mayor rentabilidad, valorización, facilidad para operar los edificios. Hay algunos beneficios que se perciben más en cierta tipología de proyectos. Por ejemplo, llegar a clientes especiales es un beneficio que se percibe mucho más en los proyectos de oficinas. Una comercialización más rápida también está un poquito más asociada a estos proyectos de oficinas. Los cobros adicionales es un beneficio percibido, pero no es tan común que se cobre adicional por tener un proyecto certificado, lo cual también es muy interesante en Latinoamérica porque damos como ese valor agregado a los proyectos. Y también pues una mejor documentación del proyecto es otro de los beneficios que se perciben también en estos proyectos que ya se encuentran en operación. En cuanto a los retos y oportunidades, digamos que en términos generales los proyectos coinciden en que hay un reto asociado a los materiales, que es difícil encontrar de pronto estos materiales con atributos de sostenibilidad ligados al ciclo de vida. También hay un reto y pues es una barrera que este estudio esperamos que nos pueda ayudar muchísimo y es romper el concepto de la sostenibilidad como un sobrecosto, no solo para diferentes desarrolladores o clientes, sino para el gremio en general, también para los constructores, también para los proveedores, etc. Y pues en términos generales se percibe como un desconocimiento de clientes y usuarios de los beneficios que pueden obtener adicional a tener de pronto pues la placa o tener este reconocimiento, también tener esos beneficios tranquiles en el que yo tengo unos aportes porque tengo ventilación, porque tengo iluminación de calidad, porque tengo una cantidad de aspectos que a mí me van a servir y que puedo llegar a cuantificar en una más productividad, en ser más concentrado, en tener menos estrés, etc. En cuanto a los retos técnicos, digamos que todavía se percibe que los dos aspectos como que más nos cuestan es garantizar la calidad mínima del aire interior. Y esto ligado pues a que no es usual, digamos, en países en Latinoamérica tener como estos temas de ventilación como uno, un mandatorio o un obligatorio dentro de un proyecto pues tradicional. Y esto ligado al tema de optimización de la eficiencia energética del proyecto, sin embargo aquí lo que vemos es que ahora mismo con todo este tema de la pandemia garantizar la calidad mínima del aire interior se está convirtiendo en una prioridad para todos los países independientemente de que sean lidonados, entonces casi que estos retos se están convirtiendo en la oportunidad que tenemos ahorita. En cuanto a las oportunidades, pues también en esta gráfica que vemos a la derecha, la cantidad de experiencia que ya cuentan estos países, que cuentan especialmente los consultores que han hecho una labor muy importante en pasar como todo este conocimiento a los proyectos, pues ha sido muy valiosa entrevistando desarrolladores que quizás era su primer proyecto o tenían poca experiencia, indicaban que sí, cuesta más trabajo certificar un proyecto pero definitivamente lo volvería a hacer. Entonces también vemos que hay un interés de seguir certificando proyectos LID y de incluso pues buscar una certificación en la operación. El uso de herramientas como ARC pues va a facilitar a que efectivamente estos proyectos puedan medir su desempeño y pues lograr como tener esas mejoras y alcanzar también una certificación o recertificación. Y finalmente pues también el tema de incentivos financieros, tributarios y normativos que cada uno de los países está pues desarrollando o impulsando nos va a llevar a que este 1.42%, porque fíjense que ese 1.42% lo lograron los proyectos sin llegar a tomar pues parte de estos incentivos porque todavía estaban en proceso. Entonces cuando ya tengamos esto pues mucho más establecido en los países ese diferencial pues va a tender a cero o incluso estaríamos hablando de tener ahorros antes de siquiera arrancar a operar un proyecto. Entonces esto es un poco como lo que les quería comentar como aspectos relevantes del estudio. Quisiera darle paso entonces a la siguiente parte con nuestros, pues con los invitados que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias Tatiana. Ahora pues vamos a comenzar con un panel de discusión en el que tenemos un panel de lujo y quiero comenzar con la primera pregunta. Esta va dirigida hacia todos. ¿Cómo contribuye este estudio de caso de negocio de LIDA en Latinoamérica al desarrollo de la construcción sostenible en el mercado mexicano y la región? ¿Quién guste comenzar? Lourdes, si quieres empezar. Bueno, sí, si quieren empiezo. Con gusto. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, qué gusto estar aquí celebrando este éxito que yo creo que es algo de muchísimo valor para todos en América Latina. Yo creo que definitivamente la mayor contribución de este estudio es que sean los desarrolladores, los propietarios y los operadores los que digan en voz alta que a través de este documento que el sobrecosto de hacer un proyecto sostenible no sobrepase el 1.5% promedio. Yo creo que en muchos de los casos, inclusive hay ahorros. Eso es lo que nosotros hemos visto en base a la experiencia. Y lo que nos encanta es que no es algo que el consultor en sí está mencionando, sino que es algo que el desarrollador o el propietario se está dando cuenta. Yo creo que también algo muy valioso es que nos permite hacer estos beneficios replicables y hacer que los proyectos sostenibles sean más rentables, poder, pues ahora sí que acercarnos a las metas de reducir los impactos ambientales porque son urgentes y muy necesarias. Y pues bueno, yo creo que el tema de pensar que un proyecto sostenible es más costoso, tenemos que romper esas barreras. Entonces, parte de la importancia que le vemos a esto, pues es que muchas veces pasa que trabajas con un desarrollador o con un cliente y ese cliente te vuelve a contratar. Cerca del 80% de nuestros clientes contratan el servicio lead más de una vez y eso es un dato que nos parece súper interesante porque quiere decir que verdaderamente persiguen los beneficios, pero no tenemos que hablarle a los que ya lo conocen. Tenemos que hablarles a los que no lo conocen. Entonces, creo que este documento es una herramienta clave y fundamental que puede hacer que realmente, pues, llevemos más allá el mensaje para poder incrementar los impactos que realizamos. O sea, de verdad estoy muy agradecida y muy contenta de que se haya hecho este trabajo, que sé que fue con prisas y corriendo y muchísimo esfuerzo de muchísimas personas, pero de verdad felicidades, hay que celebrarlo. Y felicidades también por hacer este panel para que pueda más gente conocerlo y espero que todos los que estén aquí presentes que no lo han leído, lo lean, lo promocionen, lo comparten y que cada vez el mensaje, pues, llegue más allá de lo que ya hemos logrado cubrir dentro del mercado de América Latina. Muchas gracias, Lu. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir? Y buenos días a todos y muchas gracias a Tatiana por la presentación. Sí, yo pienso que como en toda industria, dentro de cualquier giro, de cualquier rama, es fundamental contar con un estudio como este, ¿no? Donde se recopilen datos duros, reales, que después se analicen y se traduzcan a estadísticas puntuales y concluyentes, ¿no? Cuando se habla del tema LEED, de las certificaciones sustentables, de la construcción sustentable en el mundo en general, y en México y en Latinoamérica en particular, este se presta mucho a interpretaciones equivocadas, a conceptos erróneos, a ideas falsas, y en la mayoría de sus casos derivadas de una falta de conocimiento del mismo tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado la pregunta de cuánto cuesta certificar un proyecto, ¿no? ¿Cuánto más me va a costar certificar un proyecto LEED? Y antes la respuesta siempre tenía que ser basada en experiencia propia, en proyectos anteriores, incluso en datos tomados de estudios de Estados Unidos, pero nunca habíamos contado con los datos con base en o con el sustento de las estadísticas reales, ¿no? Del porcentaje adicional real, del retorno de inversión real proyectado para un edificio aquí en México. Entonces, esa falta de conocimiento no era más que un reflejo de la poca o nula información que había accesible o disponible, ¿no? Entonces, este estudio creo que ahora sí proporciona esos argumentos que tanto hacían falta. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge, por favor, danos tus ideas. Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y, bueno, muy ligado también a lo que ya contaban Rodrigo y Lu, un poquito desde mi lado, desde mi punto técnico. Como sabemos, como consultores, tenemos este gran reto de ir cambiando el chip, ir haciendo conciencia en relación a la edificación sustentable. Y un poquito desde el lado técnico, cuando un proyecto ya puso una certificación, pues siempre nos vamos a topar con integrantes nuevos, integrantes ya sea de los equipos de diseño, de ingeniería, de arquitectura, de construcción, en donde también, aunque el proyecto ya tenga su objetivo, también tenemos que ir haciendo ahí la voz de, pues, ir cambiando esta conciencia, ¿no? No nada más ya porque un proyecto busque un objetivo ya desde la decisión de un desarrollador o de un propietario, ya todos están empatados, ¿no? Entonces, al final también tenemos que ir buscando que cada vez todos los integrantes creamos equipos de diseño y construcción, pues, también se den integrando. Y, como comentaba Rodrigo, al final ya contar con un estudio que no nada más, en el día no hagamos referencia a Estados Unidos, como normalmente lo hacemos, y poder ya enfatizarlo a datos en Latinoamérica, a datos en México, pues, como consultores nos da una herramienta bastante fuerte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y con esta idea que tú dejas de, pues, enseñar y, pues, transmitir todas estas ideas a la gente, quiero preguntarle a Rodrigo, ¿qué nos confirma el estudio sobre cuándo se deben implementar las certificaciones? Sí, pues, evidentemente lo antes posible, ¿no? Como ya expuso Tatiana, el estudio concluye que aquellos proyectos o aquellos equipos de trabajo que deciden perseguir la certificación en una etapa ya avanzada del diseño o del proyecto en general, vieron reflejados esos sobrecostos entre 5 o el 10%, comparado ya al 1% o 1.42 ya establecido como nuestro dato real, ¿no? Como nuestro porcentaje adicional ya real, ¿no? Pero adicional a los ahorros en los costos durante la ejecución del proyecto, es decir, durante la etapa de diseño y la construcción, están aquellos ahorros potenciales a largo plazo, ¿no? Durante ya la operación del edificio o el proyecto, sí se implementan estas medidas y estrategias desde la etapa inicial del diseño, del proyecto, ¿no? Un ejemplo muy claro es el modelo energético, ¿no? Y otras simulaciones que deberían ser parte de cualquier análisis paramétrico para un proyecto nuevo. El modelo energético muchas veces se empieza a desarrollar cuando la etapa de diseño ya está en proceso avanzada o incluso por terminar, cuando el principal propósito de este es que se utilice una herramienta durante y para la toma de decisiones de esa fase inicial, ¿no? Para evaluar diferentes escenarios en la selección de equipos mecánicos, de sistemas de ventilación, cantidad y tipo de luminarias a instalar, selección de materiales de construcción, elementos de la fachada, del envolvente, ¿no? Y con esas simulaciones tomar o poder tomar decisiones informadas que después se verán traducidas en una mayor eficiencia energética y por lo tanto en una reducción en los costos de operación, ¿no? Es el mismo caso con el proceso del commissioning, ¿no? Este es un proceso que es el único hilo común que se extiende desde la fase inicial del diseño y que continúa durante la ocupación y la operación del edificio, ¿no? Entonces, en la medida en la que se le dé prioridad a este proceso de control de calidad y este se aplique de manera correcta y anticipada, es cuando realmente se verán y se entenderán los beneficios y el valor que este trae ya con resultados tangibles. Muchas gracias, Rodrigo. Tatiana, quiero preguntarte, ya nos puntualizaste algunos de los aspectos importantes, pero quiero preguntarte, ¿cuáles resaltarías dentro del estudio? Claro que sí, el tiempo no me da para hablar de todos estos datos tan interesantes que encontramos, pero sí aprovecho esta pregunta para comentar algo muy interesante y es que ya analizando todos estos datos vimos que no hay una correlación entre el nivel de certificación alcanzado por los proyectos y estos costos adicionales. Realmente lo que vimos allí es que el nivel de certificación está mucho más asociado como a todos estos grandes esfuerzos y como a este potencial del proyecto de lograr como un mayor nivel, incluso puede estar mucho más ligado a donde está ubicado, quizás a la capacidad de haber contado con gestores de residuos y como con todos estos aspectos, entonces realmente allí no hay una correlación. Y otro aspecto también muy interesante es que como vieron, la mayoría de los proyectos eran versión 2009, pero muchos de estos proyectos independiente de la versión están trabajando con un proceso integrativo de diseño, están cambiando la forma de tradicionalmente contemplar la construcción e incluso ya en el proceso de entrevistas algunos me han comentado que mira, por este proceso integrativo yo tenía en una fase de presupuesto inicial una cantidad de este presupuesto dedicado, por ejemplo, al sistema de aire acondicionado y cuando hicimos todo este proceso integrativo realmente el sistema me costó menos. Entonces estamos hablando de, estamos cambiando la forma en la que se diseña y se construyen los proyectos, lo cual pues también es muy interesante y por eso también resalto el gran trabajo de los consultores en esta tendencia, en este cambio porque los desarrolladores están aprendiendo y lo que dijeron muchos, yo lo vuelvo a hacer, encantado lo vuelvo a hacer, no trae sino beneficios, entonces quería aprovechar para resaltar esos dos aspectos del estudio. Muchas gracias Tatiana. Y en esta consideración que estás dando a los consultores, yo quiero preguntarle a Luz Salinas, ¿cuál es la perspectiva de los consultores y constructores en relación a los resultados de este estudio? Yo creo que definitivamente ya nos hacía falta participar y ponernos de acuerdo y compartir las experiencias y la información para que esto pudiera ponerse en un documento formal, así que de verdad agradezco muchísimo el esfuerzo y el gran liderazgo del CCCS, así como del SUME, para impulsar esta iniciativa y ayudarnos a colaborar con nuestros clientes para poder compartir estas buenas noticias, hacerlas públicas y hacerlo más fuerte. Yo creo que los resultados del estudio le dan validación a los costos y beneficios que conocemos en nuestros proyectos, el tener certeza para nosotros como consultores de que otros consultores y en otros países estaban generando resultados tan similares, o sea, con respecto al sobrecosto de los proyectos, con respecto a reducir inclusive los costos de los proyectos, pues nos sorprendió positivamente. La verdad es que reforzó algo que nosotros conocíamos, pero ahora lo hace global y entonces te genera como un campo de visión que puede ser mucho más exhaustivo y extensivo para todos, ¿no? Con haberlo puesto en papel. Entonces, sin duda, ser un parte de aguas en nuestra región y de verdad, de verdad, los invito a todos a utilizarlo como una herramienta para correr la voz acerca de los beneficios de la sostenibilidad y pues no perder la oportunidad de mencionar algo que probablemente todos ustedes ya conocen, pero acuérdense que la ONU mencionó en el 2018 que nos quedan 12 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera significativa, de lo contrario, tendríamos que aceptar la idea de una posible extensión humana en el futuro. Entonces, ya solo quedan 9 años, por lo que hoy más que nunca los consultores, constructores, desarrolladores, tenemos que estar sincronizados para buscar alternativas que verdaderamente otorguen beneficios a todos, o sea, incluyendo siempre la parte económica, el incremento en la calidad de vida de las personas y los beneficios hacia nuestro planeta. Entonces, pues ahora sí que con estas herramientas tenemos la posibilidad de hacerlo y de impactar más, hay que utilizarlas y empezar a trabajar. Muchas gracias, Lu. Y tocando un poquito más, Jorge, en un concepto que ya trató Rodrigo, pero que creo que es muy importante en la construcción sostenible porque es algo que de alguna manera, pues, lo hace diferente de una construcción normal. Y quiero preguntarte, los desarrolladores siempre piensan que los materiales especiales o servicios como commissioning son poco comunes y que también impactan en el costo. ¿Es cierto esto? ¿Hay evidencia de eso en el estudio de Roy? Gracias. Digo, si lo vemos desde el punto, vamos a decirlo, frío, y siempre nos enfocamos en ver estos conceptos como costos adicionales, tanto los directos como los indirectos, pues, realmente, si no nos salimos del ciclo, siempre lo vamos a ver como un adicional, ¿no? La realidad es que este tipo de costos directos e indirectos pueden, al final, compensarse en su totalidad o en gran parte con la reducción de costos por otros lados. Por el director mencionar el ejemplo de comisionamiento, ¿no? Este, claro, el servicio de comisionamiento tiene un costo, es una razón de que se dedican a estos procesos de calidad, como se mencionaba, durante el diseño, la construcción, incluso, la operación, pero ¿qué pasa cuando realmente estamos llevando este proceso? Y lo comparamos contra un edificio tradicional en donde no sirven este tipo de procesos, en donde posiblemente tengamos sistemas sobredimensionados, no tengan documentación como memorias de cálculo que justifiquen una subcapacidad, o vámonos al lado contrario, ¿no? Este, en donde tengan una baja capacidad y al poco tiempo de operación de este edificio, se tengan que hacer adecuaciones o tengan que hacer modificaciones a estos sistemas de recondicionador porque simplemente el sistema no dio para más, ¿no? Entonces, al final, si lo compensamos contra la reducción de costos en este tipo de sistemas, por ejemplo, sabemos que se comisionan otros más, o también la reducción de costos por mantenimiento, pues podríamos ver que se está compensando esto, ¿no? Si también lo vemos desde el lado de modernación energética y decimos, un proyecto que no busque la certificación o no haga uso de estas herramientas, vamos a meter aislamiento, y a lo mejor con el análisis correcto notamos que hay una diferencia en costo muy grande en un aislamiento de 2 o 4 pulgadas, pero el beneficio no es tanto. Entonces, a lo mejor es más, es más beneficioso que hay con el de 2 pulgadas. Entonces, por mencionar unos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de estos materiales, de esos servicios adicionales, y bueno, ya tomando como referencia el estudio, Tatiana lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? El 69% de los proyectos reportan, pues, casi un costo adicional imperceptible o menor al 1%. El contar con esta información ya aterrizada a Latinoamérica, donde realmente veamos el costo de un todo, sin separar tanto lo adicional, sino ya también con lo que ya estaba considerado en presupuesto, pues, es bastante importante. También se hablaba de que el 42% de estos proyectos, pues, tenían un periodo de retorno de inversión, pues, menos del 1%. Yo, como conclusión, a la respuesta a esta pregunta, me gustaría mencionar las palabras de Nicolás, que nos acompaña en la audiencia y que también se menciona en el estudio, en la que, pues, al final de cuentas, la práctica del diseño integrativo y la planificación cuidadosa, pues, realmente no se hagan a traducir y obtener como resultado un edificio mejor, más rentable y con un retorno de inversión más fuerte. Muchas gracias, Jorge. Y abonando a esto, yo creo que también algo que, pues, algunos proyectos en México han también traído y que, pues, estamos empujando muy fuerte es toda la parte de materiales, que sin duda también abonan a que tengamos más trabajos verdes y que también tengamos, pues, una aceleración también en la economía y en este, y, pues, también el mejoramiento de la región, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo muy importante. Sé que los GBCs están trabajando actualmente en mejorar y en ayudar a las varias empresas en sus diferentes países a aumentar el número de materiales sostenibles para poder usar en estos proyectos. ¿Alguno tiene algún comentario sobre eso? Ok. Pues, vamos a la siguiente pregunta. Sabemos que la pandemia ha traído un cambio muy fuerte y, bueno, se habla de que la pandemia sucede también por la degradación medioambiental que está sucediendo. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿cómo va a afectar esta pandemia del COVID-19 la construcción de proyectos Vida en México? Bien, guste comenzar, Lu. ¿Comenzamos contigo? Sí, con gusto. Pues, yo sí, o sea, creo que se vio afectada por unos meses, pero también creo que actualmente se encuentra en una reactivación bastante, por lo menos la experiencia que nos ha tocado vivir recientemente. Pero sí considero que los principales cambios están en la forma en la que se perciben o se valoran ciertos conceptos que están como dentro del proceso de certificación LEED, como, por ejemplo, la parte de calidad del aire. O sea, como que, les quiero dar un ejemplo. Yo veía un proyecto residencial en donde un usuario que va a lo mejor a rentar o comprar un departamento, probablemente lo que se fijaba era de que, bueno, la barra de la cocina, ¿qué tipo de piedra es? O sea, ¿qué características tienen los acabados del departamento que voy a comprar? Y creo que esto ha evolucionado, el mercado ha cambiado. Y entonces ahora, claro, sí, o sea, es importante asegurarnos de que tenemos, pues, ciertos acabados que son asequibles e interesantes para los futuros clientes, etcétera. Pero creo que también la gente ya está empezando a poner más atención acerca de, bueno, pero ¿qué tipo de renovación de aire nuevo tengo? ¿Qué tipo de filtros tengo? Entonces, ¿cuál va a ser la calidad del aire? ¿Cuáles son las amenidades? ¿Tengo espacios al aire libre? ¿Tengo espacios donde puedo a lo mejor hacer home office? Entonces, creo que está cambiando la estructura y estamos sopesando diferente lo que es importante para nosotros. Y eso creo que es un gran valor o algo positivo que está saliendo de todo este proceso. Pero creo que para poder conectarlo, hacer la conexión y que esto tenga mayor impacto, pues, es muy importante que podamos hacer que los equipos comerciales de los proyectos, los que vengan y ofrezcan los proyectos, pues, también entiendan cuáles son estos criterios de sostenibilidad. Que no se queden en el diseño y la construcción. Ya ese equipo aprendió mucho y vio muchas cosas positivas en el proceso, sino que vaya más allá para que entonces esto pueda llegar al usuario final. O sea, me parece que eso es muy importante. Y yo creo que uno de los sectores que se va a ver más beneficiados en específico es el residencial, en donde la gente se enfocará mucho más en la salud y bienestar. Y eso les permitirá también tener una competencia, pues, valiosa y sana en el mercado. Rebe, estás en mute. Perdón. Tatiana, te quería comentar si tienes algún comentario al respecto. Sí, pues, estoy totalmente de acuerdo con Lu, definitivamente. Desde la certificación LID, de cierta manera, estábamos un poquito más conscientes de esta realidad y de esta importancia de la salud y bienestar para las personas. Entonces, de cierta manera, estamos preparados. Si intentamos ver como que la pandemia ha sido una situación muy difícil y si intentamos ver algún aspecto positivo, como mencionaba Lu específicamente, sería ese, el que se está creando una conciencia alrededor de la salud y bienestar. Y, pues, es nuestro momento. Estamos preparados. Tenemos una herramienta, tenemos referencias. Podemos incluso, pues, mostrar estos casos de éxito en la reapertura de estos edificios que estaban preparados. Entonces, pues, es como, sí, ver y aprovechar quizás este momento para ayudar al resto de la comunidad y de los edificios a que puedan implementar estas estrategias de salud y bienestar. Muchas gracias, Tatiana. Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, igual, estoy muy ligado a los comentarios. Sabemos que el 2020, pues, ha sido un año difícil para la toma de decisiones. Con gusto vemos que muchos proyectos se registraron de igual forma en la primera y media del año pasado. Lo que sí notamos definitivamente ese año fue ese incremento en la curiosidad por este tipo de certificaciones. Si bien también a lo largo de los años hemos estado más habituados a la gente que es muy enfocada a la gente que se hizo de identificar las cosas comerciales, también fue muy evidente que, pues, a la gente que se hizo de identificar las cosas comerciales, y la gente que se hizo de identificar las cosas comerciales, para, pues, seguir haciendo conciencia de cómo es lo que se hizo de identificar las cosas comerciales. Perdóname fuerte, un segundo. Disculpa, Reinaldo, ¿podrías poner tu micrófono en mute? Muy amable, te lo agradecemos. Perdón, sigue, por favor, Jorge. Gracias. Y bueno, nada más para concluir, ¿no? Aprovechar para, pues, mencionar y seguir difundiendo en cuanto a los beneficios que tenemos en el problema, que tenemos inmediato, porque es el tema de pandemia, y este que tenemos, pues, tampoco ya ni a mi diálogo, ni tan periódico, que es los efectos del cambio climático. Entonces, tomamos ventaja de esto, y, pues, definitivamente tenemos por ahí a riesgo de oportunidad como consultoría. Rodrigo, tu perspectiva final, por favor. Digo, ya hemos visto cómo la pandemia le ha pegado a muchísimos sectores, ha afectado a millones de personas en todo el mundo, pero yo sí estoy de acuerdo, y yo también visualizo un futuro, un impacto positivo desde el punto de vista de las certificaciones sustentables, ¿no? Yo creo que la construcción sustentable en sí cobra mucho mayor relevancia en un mercado post-COVID, ¿no? Lo que ya dijeron todos, la importancia de proporcionar espacios seguros y saludables, que cuenten con suficiente ventilación, con el adecuado monitoreo de la calidad del aire interior, con tecnología avanzada en la filtración del aire, con buena iluminación natural, etcétera, ¿no? Y está comprobado que LEED y otras certificaciones, por lo menos, ofrecen ese marco de referencia para poder implementar esas medidas y estrategias, pero también para poder medir y cuantificar el desempeño de las mismas, ¿no? Entonces, aunque sí la pandemia trajo como una etapa de incertidumbre, donde todavía no sabemos cómo seguirá reaccionando y comportándose el mercado, cuando se habla de regresar a restaurantes, oficinas, auditorios, estadios, colegios, ahora más que nunca, pues es importantísimo brindar esa seguridad al que viene siendo el activo más importante de nuestra industria, que es el usuario final, ¿no? Yo creo que una de las mejores maneras para demostrar que así se está haciendo es a través de LEED o de certificaciones similares. Entonces, por lo mismo, sí visualizo, en blumbro, un futuro promisorio para LEED, en particular, y las certificaciones sustentables en general. Yo quisiera nada más también para un poquito complementar esto que dices, Rodrigo, que también por parte del USGBC ha habido mucho interés en apoyar a toda la comunidad de construcción sostenible, y durante este tiempo de pandemia se produjo mucho material. Tenemos ahorita la recién salida guía de ARC Reentry, la versión en español, que justamente, pues, abona a esto, a estas estrategias que se han concebido justamente para apoyar a los equipos de proyecto en estos momentos tan sensibles. Nuestros anteriores webinars han sido también concentrados en salud, tuvimos a la directora de salud pública del USGBC también platicarnos un poquito de estas estrategias. Todos estos webinars están grabados y los pueden revisar en la biblioteca de SUME, porque creo que es información muy pertinente y que puede ser de ayuda para todos ustedes. Y, pues, sin más, quiero agradecerles, de verdad que estoy muy contenta de tenerlos esta mañana y que, pues, sea una mañana de comienzo, pues, muy fuerte y que comencemos el segundo trimestre del año, pues, con muchos bríos para seguir haciéndolo bueno y, pues, creando más conciencia y certificando y ayudando a más gente a conocer los beneficios del I. Quisiera dar paso a las preguntas y respuestas que nos va a ayudar Fabia a facilitar. Con gusto. Hasta el momento no hay ninguna pregunta, nada más hay dos comentarios. A ver, Lu, adelante. A mí me gustaría agregar algo más, que ahorita que estaban platicando se me estaba ocurriendo y que como veo que hay mucha gente conocida y somos, al final de cuentas, estados de confianza, me animo a mencionarlo, pero creo que lo más importante es lograr llegar a aquellos que aún no conocen la sostenibilidad. Los que ya lo conocen, ya la conocen, ya vieron los beneficios, van a continuar haciéndolo. Entonces, o sea, de verdad celebro el esfuerzo que hizo el Consejo Colombiano y creo que nuestra región, América Latina, es muy fuerte porque, o sea, somos muchos y estamos muy bien organizados. Entonces, si hiciéramos una forma de dividirnos el trabajo en donde diferentes consejos lideran, diferentes iniciativas, para que no exista un documento como este que a lo mejor salga cada cinco años o cada diez años, sino que realmente podamos tener algo a lo mejor cada trimestre, ¿no? O sea, que haya definitivamente suficiente información real, numérica, donde los, o sea, se analizaron 20 proyectos, pero hay miles. Entonces, imagínate invitar a más desarrolladores a hacer más casos de estudio, tener más datos para poder realmente ir sumando a esto y que no se quede aquí. O sea, que a lo mejor, digo, lo estoy saltando así porque nada más ahorita de estarnos escuchando se me ocurrió, pero quizás poder organizar esa parte y dividirme en las responsabilidades para todos participar y generar más herramientas que sean en beneficio de todos, pero sobre todo del planeta, ¿no? O sea, nada más quería como mencionarlo para ver quién dice yo. Muchísimas gracias, Lu. Yo creo que tu comentario es muy oportuno y pues lo vamos a tomar en cuenta desde el GBCI para ver qué podemos hacer para seguir beneficiando a la región, tener, como tú dices, más datos, más información que esté a la mano y que pues sí pueda contribuir al crecimiento. Y justamente lo que dices, los que ya somos, de alguna manera ya fuimos evangelizados, ya estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es salir y acercar a más, porque pues vemos fervientemente que esta es una respuesta de mejora para el mundo. Hay una pregunta que tengo aquí, voy a traducirla. Este, por favor, tengan un poco de paciencia. Desde una perspectiva, desde una fuerte perspectiva ambiental, el edificio más verde es el que ya está construido. Y un edificio más verde es el que ya ha hecho mejoras y se está moviendo hacia las cero emisiones. Pero este es un gran cambio del mercado. ¿Cómo ve el panel esta perspectiva? ¿Creen que los dueños van a responder a la idea de bajar los costos de operación de los edificios, también bajando las emisiones, mejorando sus objetivos ASG? ¿O todavía nos va a tomar algún tiempo para el mercado moverse para incluir tanto construcciones nuevas como existentes en el caso de los edificios? Está un poco enredado, pero no sé si me entendieron. ¿Quién gusta comentar algo, por favor? Yo ya hablé mucho, pero, o sea, adelante. Si no, pues yo les comento. Bueno, o sea, igual puedo agregar un comentario. Yo creo que también durante un muy buen tiempo, o sea, siempre hubo mucho interés en los edificios nuevos. Siempre sabemos que, pues, obviamente, más del 95% de las emisiones ligadas a la edificación, pues, vienen de edificios existentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como mencionan, con estos edificios, ¿qué pasa con el retrofit? Sabemos que también en cuestión de inversión es un poco, vamos a decir, un poquito más complicado, porque no es lo mismo un edificio con un nuevo, con un presupuesto asignado. Hay diferencia de edificios existentes donde hay que buscar el presupuesto, ¿no? Para esas adecuaciones. Sin embargo, es totalmente necesario incentivar el retrofit energético, este, el trabajar con edificios existentes, buscar que produzcan sus emisiones, y, pues, al final de cuentas, sí lograr los objetivos, y más los objetivos de mitigación al cambio climático. Sí, y yo creo que van, yo creo que van de la mano, ¿no? Nosotros hemos percibido que así como hay un creciente interés por certificar edificios nuevos, muchas veces esos mismos desarrolladores, esos mismos clientes, al ver los beneficios ya tangibles que resultan de esta certificación, dicen, oye, y mis otros 60 edificios que tengo ya hechos, ¿por qué no los empezamos a certificar? O, independientemente de certificarnos, a implementar algunas de estas estrategias, ¿no? Entonces, aunque creo que la importancia es la misma para seguir, digamos, fomentando que tanto nuevas construcciones como aquellas, aquellos edificios existentes, que no están desempeñando como deben, que es el mercado principal, que vayan, digamos, avanzando de la mano, ¿no? Pero sí creo, sí visualizo y supongo que eso perciben los demás también, que conforme se vayan apreciando los beneficios de un nuevo edificio, porque es, digamos, el más atractivo para el cliente nuevo, para el desarrollador que entra en esta, digamos, esta industria nueva, que ya viendo esos resultados se vaya como permeando también para aquellos que tienen edificios existentes vayan haciendo ese retrofit tan importante. Tatiana, ¿tienen algo más que decir? Por favor, Tatiana. Sí, yo quisiera complementar que sí, evidentemente esto es algo que sí va a ocurrir, va a ser la tendencia y es una necesidad, pues, a nivel mundial también hacer esta actualización de los edificios existentes. Y ahí, digamos, y sí es cierto, tenemos un presupuesto, pues, muy diferente, un proyecto nuevo, un proyecto existente, pero LID también proporciona estas herramientas para saber a dónde hacer esas grandes inversiones. Entonces, hagamos una auditoría energética, hagamos un proceso de comisionamiento para edificios existentes, y ahí vamos a también poder establecer estas mejores medidas costo efectivas para estos proyectos existentes sin tener un mayor impacto positivo de esto que ya tenemos. Entonces, desde ahí también la invitación es que, pues, también tenemos allí unas herramientas que nos falta esquizar también, como explorar un poco más y perderle un poco el miedo, arrancar a medir cuál es el desempeño de estos edificios y a partir de ahí, pues, ya empezar a hacer estas actualizaciones. A veces vemos proyectos que arrancan con un retrofit por pura necesidad, porque se nos está dañando algún sistema, pero si lo podemos plantear desde un principio, desde un diagnóstico, desde una auditoría energética, pues, seguramente esas inversiones también pueden estar mucho más enfocadas y mucho más planeadas, y quizás en tres años yo ya pueda hacer el cambio de mi sistema de aire acondicionado, por decir algo. Entonces, como que también aprovechar que la herramienta existe y, pues, también podemos llegar a tener un reconocimiento por ello. Muchas gracias, Tatiana. Pues, miren, ya estamos sobre la hora y, pues, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad, Fabi? Sí, de hecho no hay preguntas. Nada más les voy a leer rápido los comentarios, porque son citaciones. Entonces, bueno, felicidades, excelente iniciativa, necesitamos más datos para Latinoamérica y esto aporta mucho. La información y consumidores conscientes, más conocedores, moverán mucho el mercado. Y, bueno, ahorita que empezaron a comentar de hacer otro estudio o de actualizarlo periódicamente, etc., mucha gente ya está diciendo cuenten conmigo, generemos el de Centroamérica, dependiendo de la empresa, también en Revitaliza lo que podemos aportar, cuenten con nosotros, sabroso fuerte para todos, excelente iniciativa, SICA presente. Básicamente todos los están felicitando por lo que hicieron. Muchas gracias, Fabi. Yo quiero, pues, después de leer estos comentarios y después de tener este estudio y de ver todo el trabajo y, pues, todo el compromiso que tuvieron todos ustedes, yo quiero hacer un reconocimiento a la comunidad de construcción sostenible, tanto de México como Latinoamérica. Creo que para mí llegar a trabajar aquí y verlos cómo se ayudan y cómo están tan preocupados, de verdad, por hacer un cambio y una diferencia, es de verdad, no nada más motivante, pero de mucho agradecimiento. Entonces, pues, la verdad es que me voy la mañana de hoy muy energizada y muy agradecida con todos ustedes. Y quiero aprovechar también para comentarles que ahora en el mes de mayo tendremos el ID Innovators que va a hablar sobre el reto que es Lead Zero, que es el siguiente gran paso hacia la descarbonización y que creo que Latinoamérica puede y que, pues, esperamos que pronto se sumen también en este esfuerzo. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación el día de hoy. Les recomiendo, también les comento que este webinar tiene un C-Hour, aquí está el número de curso para quien quiera acreditarlo. Pues, encantado de verlos a todos ustedes, espero que esto ya, cada vez estamos más cerca de que vuelva a ser presencial. Así que, los abrazo a la distancia y les deseo muy buen día. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, chicos. Qué bueno. Gracias. 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 Gracias.